Estamos con Paco Ignacio Taibo, claro, y con Armando Bartra, y vamos a hablar de un libro que vamos a publicar en el Fondo de Cultura Económica y que seguramente estará en los primeros meses del año que entra. Un libro que es muy importante. Es sobre Felipe Carrillo Puerto, ese personaje un poco olvidado, injustamente olvidado, porque es un gran personaje. Entonces, Armando, dinos por qué es importante, por qué hiciste esta investigación, que además yo creo que te tomó mucho tiempo por toda la documentación que hay detrás. ¿Por qué hice este libro y este esfuerzo? Porque Paco Taibo es muy enérgico en sus decisiones y me convenció de que tenía que escribir esa fotografía como diera lugar y que tenía que escribir la pronto. Eso no hubiera sido suficiente. Lo que pasa es que yo había trabajado un poquito sobre la revolución mexicana en Yucatán y había trabajado, por lo tanto, el contexto de Felipe Carrillo Puerto, el Partido Socialista del Sureste, las ligas de resistencia, el gobierno de los socialistas y de Carrillo Puerto en Yucatán, y no me costaba trabajo abordar el personaje, pero abordarlo como una biografía, como una biografía narrativa. Esto no fue una decisión propia. Yo no soy un biógrafo, no hubiera sido un biógrafo, no hubiera sido porque Paco insistió en ello, porque me hizo, como dice Paco, manita de puerco. No me arrepiento, por el contrario, creo que es una buena manera de acercarse con un actitud inario que a través de este personaje se puede reconstruir bastante bien. Lo que pasa es que Carrillo es mucho personaje, mucho, y además estaba cruzado por unos paralelos que cuando empezamos a tratar de hacer de la historia de México un tema de debate social, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, que ha sido un continuo desde que llegamos al fondo de cultura, conferencias, debates, presentaciones, rescate de personajes, rescate de temas, rescate de libros, pues Carrillo brillaba con una luz muy particular. Tenía además unos paralelos muy fuertes con los grandes personajes que quieren, tienen su gran momento después de la revolución mexicana, después del cierre de 1920, ¿no? De la etapa armada victoriosa con el plan de agua aprieta. Tienes a Escudero en Acapulco, a Primo Tapia en Michoacán, a Úrsulo Galván y compañía en Veracruz. Y entonces encuentras además un montón de variantes como el uso de todas las formas de lucha combinadas, por ejemplo, que es súper interesante. Combinación de lucha electoral, lucha social, organización campesina, trabajo con comunidades indígenas. O sea, encuentras de asumir lo femenino, tanto de repente descubres a Escudero reivindicando el espacio de las mujeres en la sociedad acapulqueña como a Carrillo Puerto convertido en precursor de algunas de las demandas del feminismo de la época, ¿no? El voto a la mujer chinga. Y entonces, bueno, tú dices, Carrillo, ¡ah, caray! Pero además está ligado de origen al zapatismo, ¿sí? Con lo cual todavía lo hace un personaje mucho más interesante. Luego, de postre, tiene una vida romántica absolutamente desquiciada y por lo tanto se convierte en factor de interés, ¿no? Y de repente pues Carrillo salen para tenerlo en la mano. Yo insisto, ¿de dónde venimos? Pues la respuesta es los que estamos hoy en la izquierda, en este país, o en una de las izquierdas, seamos justos, porque hay bastantes, afortunadamente, pues venimos de esta generación de luchadores de los años veintes. Y sí, la verdad es que se conocía muy poco y no era demasiado interesante. El libro de Armando de el socialismo, el zapatismo... Con vista al mar, vista al mar. El zapatismo del mar, que llevó al mar, había tenido un chorro mil ediciones y era como una primera puesta en acción. Entonces, faltaba el libro. Y uno quiere leer los libros que faltan y si tienes la suerte de que conoces a los posibles autores, pues manita de puertos. Y Armando tenía todos los elementos, políticamente. O sea... Sí, no, Carrillo. ¿Por qué, Armando, por qué un personaje de ese tamaño, con esa importancia para muchos temas, el feminismo que acaba de mencionar Paco, el indigenismo visto de otra manera, él mismo hablaba maya, el reparto agrario influido por su presencia en el zapatismo, etcétera. Y después ese glamour romántico que finalmente tiene con Alma Reed y la canción peregrina, que finalmente eso queda ahí todo el tiempo, ¿no? La obra de Rosado y de Ricardo Palmerín, el tiempo se convierte en una especie de mito romántico. No mito, una historia romántica. Pero entonces, siendo un personaje así, ¿por qué estaba tan olvidado? ¿Por qué está tan olvidado? Miren, yo creo que hay cuando menos dos factores. Primero, el momento cumbre del proceso yucateco, no de Carrillo Puerto, sino el proceso en Yucatán, está un poco fuera de los tiempos clásicos, de los tiempos ortodoxos de la Revolución Mexicana. Se desarrolla después del 17, de la firma de la Constitución, y en sus momentos más espectaculares, por cuanto que Felipe Carrillo Puerto y el socialismo está gobernando Yucatán durante dos años, durante el tiempo que se lo permiten, estoy hablando del 23, el 22 y el 23, está un poquito como fuera de tiempo, está desfasado el resto de la Revolución. Lo que sucede después del 17, después del 20, ya no es la Revolución Mexicana. Y lo que sucede en Yucatán, después de esas fechas, es el momento más importante de la historia de la Revolución en Yucatán. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué es Yucatán? Yucatán, como todos sabemos, no es México. Yucatán es una península que está ahí pegada por un istmo, pero que hablan de otra manera y viven de otra manera y tienen su propia historia. Esto es una broma, claro, pero no tanto. Resulta que tanto Yucatán es muy yucataquista y muy a veces peninsular, pese a que se llevan mal con los campechanos y mucho más todavía con los de Quintana Roo, porque se les arrebató el territorio. Pese a las diferencias, Yucatán y su visión peninsular es casi de una isla cultural, política, histórica. Y también Yucatán para nosotros es un lugar ajeno, un lugar extraño. Es un lugar al que deberíamos haber ido a refugiarnos del coronavirus, si hubiera respetado las islas, pero no las respeta. Yucatán ha sido visto como parte ajena de la historia de la Revolución mexicana y de la historia de México en general. Y creo que esto está mal. Y la Revolución en Yucatán se despliega en su forma más intensa, fuera de tiempo, diríamos, fuera del tiempo del resto de las revoluciones. Paco dijo correctamente, son los momentos brillantes del agrarismo radical rojo en Veracruz, en Durango, de Úrsulo Galván, de José Guadalupe Rodríguez, de Primo Tapia ciertamente en Michoacán, de Los Escudero en Guerrero. Pero en el caso de Yucatán no es simplemente una corriente muy radical o un movimiento muy radical, sino es un partido que gobierna, es un partido que gana elecciones. Y es un gobierno que hace transformaciones profundas en la estructura de Yucatán, lo que puede hacer en dos años. Entonces, ahí tenemos no una corriente revolucionaria o un movimiento social radical, sino una verdadera revolución social, política, económica, un modelo económico diferente en años que ya son de posrevolución. Y en efecto, corresponde con la crisis que provoca la emergencia del delaguertismo. Y ahí sí, el delaguertismo es el fin de la revolución yucateca en su modalidad radical, en su modalidad carrillista. Pero debo confesar que sí, que es una biografía apasionante y que no comparto la exaltación de Peregrina y de su vida romántica, porque en realidad es muy, 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 sí, está lógicamente en el libro, pero es algo que sucede cuando él ya es presidente y durante algunos meses... Gobernador. Perdón, dije presidente y no es un lapsus completo, porque el modo en que se maneja la política de Yucatán es un modo bastante, bastante como si la federación fuera un referente externo y un peligro y un riesgo y una ventaja, pero siempre como un factor bastante externo. En todo caso, sí, cuando él es el gobernador, es que conoce a esta periodista gringa, es cuando se enamoran, es cuando él se divorcia finalmente, y es cuando él trataría de casarse con ella, cosa que ya no puede hacer porque no se lo da la vida. Pero son unos meses nada más al final. Y claro, pues se ha hecho toda una construcción. Hay dos elementos que lo hacen todavía más interesante a Felipe, que es su confrontación a las fuerzas del mal más sórdidas de la sociedad mexicana. La casta divina de los hacendados enegeneros yucatecos o de los gomeros de la cercana Quintana Roo, los chicleros, el eco de Valle Nacional, de todo el universo del horror porfirista, por un lado, que es el equivalente a los gachupines de Acapulco, a los hacendados vinculados a los militares de Veracruz, a los hacendados horribles de Michoacán contra Primo. Esto es un factor. Los malos que al final se aliarían con el obregonismo y el callismo a constituir esta república en la que hijo de general obregonista se casa con hija de Gachupín, Tendero, y tienen hijitos que serán futuros gobernadores, que sería la versión de Carlos Fuentes de lo que pasó al final de la Revolución Mexicana. Pues es envenenada. Y más, si partimos de que la historia oficial pues fue obregonista, obregonocaísta, quedan fuera de la historia oficial. Todos estos personajes y todas estas historias son la contrahistoria, son la otra revolución que debió haber perseverado, que era la continuidad del villismo-zapatismo. Ahora, Carrillo en particular, lo que tiene es el hombre del cajón de anécdotas. Yo cuando veía el trabajo de Armando y lo que sabía de Carrillo ahí por aquí y por allá, decía, hijo, es que este personaje construye sólo una historia narrativa, pero también construye una novela de la historia, ¿no? Yo creo que por eso te enganchaste tan duro, ¿no, Armando? Sí, claro, claro, claro. Dos cuestiones al respecto. Uno es interesante cuando dices que se enfrentó a algunos de los más siniestros enemigos a los que se enfrentó la Revolución en su momento, la casta divina y el esclavismo, porque la modalidad de trabajo forzado en Yucatán no era la modalidad de trabajo forzado por temporadas, de los peones que trabajaban temporalmente en el corte de la caña y luego se regresaban a su comunidad, que sería, por ejemplo, el caso de Morelos, ni tampoco de los peones acasillados que vivían permanentemente, más o menos, en la hacienda con algunos derechos, sino eran condiciones de esclavitud, eran una mercancía, se compraban y se vendían los trabajadores de las haciendas en Iqueneras. Esto, en efecto, hace que sea un perfil peculiar la Revolución ahí. Y lo otro es que el retrato más dramático que tenemos de esta situación del sureste, del trabajo forzado, de los castigos corporales, de la violencia contra los hombres, las mujeres, los niños, en el sureste mexicano es de John Kenneth Turner y John Kenneth Turner es un absoluto contemporáneo de Felipe Carrillo Puerto. Cuando John Kenneth Turner, compañero y conductor, recorre en Yucatán, Felipe Carrillo Puerto está ahí en Yucatán. Felipe Carrillo Puerto conoce el periódico Regeneración, conoce a los magonistas, se vincula con los magonistas para llegar al zapatismo, es decir, hay una relación entre el magonismo, una remota relación entre el magonismo y el socialismo del sureste, y hay, aunque no un contacto directo, un contacto compartido entre lo que documenta, lo que documenta Lázaro Gutiérrez, lo que documenta John Kenneth Turner en compañía de Lázaro Gutiérrez de Lara y lo que está viviendo de este hombre. Y segundo, que esto de que es la verdadera revolución contra la revolución callista-obregonista, habría que analizarlo con un poquito más de cuidado, porque Carrillo Puerto se da cuenta muy rápido de que sin el movimiento de Agua Prieta, sin el obregonismo y el callismo, es decir, sin el grupo de Sonora confrontado con Carranza, la revolución en Yucatán no tiene futuro. Entonces Carrillo Puerto se la juega con el plan de Agua Prieta, por simple hecho de que Carranza había mandado a Yucatán un señor Samarripa, que era un criminal, un asesino, un militar, que había destruido al Partido Socialista del sureste, que había perseguido a los militantes de las ligas agrarias de resistencia de Yucatán, que lo había mandado a él al exilio y a otros a la cárcel. Entonces para poder enfrentarse al carrancismo había que aliarse con los enemigos del carrancismo y en ese momento los enemigos del carrancismo eran los de Sonora, eran Obregón, era Calles, era de la Huerta y él se alía claramente y se suma al plan de Agua Prieta y gracias a eso puede regresar a Yucatán y hacer una revolución en Yucatán. Entonces la política radical de Carrillo Puerto no es una política radical en contra de las fuerzas, diríamos, progresistas a escala nacional, sino un intento de ubicarse en una correlación de fuerzas nacional. Y digo para entrar en la polémica, en ese momento Carrillo Puerto, cuando está refugiado en la Ciudad de México porque en Yucatán los están matando, los está matando Carranza, se funda el Partido Comunista, muy cerca de la fundación del Partido Comunista, ya está muy cerca de los comunistas, está muy cerca de todos los bolcheviquis, de los que tú has escrito, Paco, y de tu libro, abrevé también bastante. Sin embargo, no se va con la finta. Aliarse contra un pinche Partido Comunista sectario formado por cuatro gatos y que tenía una relación internacional muy interesante, no servía para nada. En cambio, acercarse a Obregón y a Calles, que eran los que podían moverle el piso a Carranza, porque si no le movían el piso a Carranza, Yucatán estaba perdido, pues era la mejor opción. Él dice, compañeritos comunistas, son ustedes muy simpáticos, son ustedes muy sectarios. Me voy a juntar con los que sí son significativos a nivel de correlación de fuerzas, que son Obregón, que son Calles. Y cuando ellos hagan su movimiento y me quiten de enfrente al enemigo común, que es Carranza, entonces nosotros vamos a hacer la revolución en Yucatán. O sea, todos estos caudillos de la izquierda radical que emergen en los 20s y que la revolución del aguardista los va a agarrar de un lado o de otro, depende del militar que está a cargo de la revolución en ese estado, todos ellos son pragmáticos, absolutamente pragmáticos. Así es. Pero de todas maneras... Es de poder. Sorprende de todas maneras que sea tan vanguardista que Río Puerto. Sorprende. El lado del feminismo, por ejemplo, es sorprendente. Y es, digamos, el nivel más avanzado en ese tema en todo México y probablemente en toda América, no sé, a lo mejor en todo el mundo. Sí, mira, yo también, o sea, para no estar jodiendo, o sea, si no hubiera sido su hermana Elvia, Elvia Carrillo, la monja roja, la monja roja, era la feminista, pues, con la plena simpatía, apoyo y respaldo de su hermano, que era el jefe del partido y que era el presidente o el gobernador, repito una vez más, el gobernador de Yucatán. Van a amar los yucatecos, seguramente, si vuelvo a decir presidente. Presidente a un gobernador de Yucatán es algo que les debe caer muy bien. No repetiré este error. En ese momento, ella es la promotora del feminismo y otra feminista, quizás, Elena Torres, que es quizás más brillante todavía. Y son ellas las que impulsan el feminismo en Yucatán de manera extraordinariamente avanzada. Y tienen relación con las feministas neoyorquinas y con las chinas. Sí, con Margaret Sanger, en particular, una feminista que escribe un libro maravilloso, un folletito sobre el control de la natalidad, sobre cómo las mujeres pueden tener control sobre su propio cuerpo y no embarazarse porque el señor quiere que se embaracen y no evitar el contacto sexual, porque eso significa el riesgo de volverse madres involuntariamente. Y es un folleto muy, muy bien hecho, muy dirigido a ellas, en donde incluso habla del placer sexual. Dice, a ver, a ver, estos cabrones, sí, ellos terminan pensando que se duermen y tú qué, tú quedas ahí tensa. Oye, qué, eso no se vale. Estamos hablando de los veintes del siglo. Notable, notable. Y no sé si el folleto lo publican los socialistas en Yucatán y lo reparten en miles de escenas de miles de ejemplares. Y claro, se arma el verdadero desmadre, se arma una verdadera revolución. Esto no es obra de las feministas, de las mujeres, sino que es una decisión del partido, de las ligas y del gobierno. La otra cosa, no, Paco, que Paco tiene razón y tú, de nuevo, cuando reclaman esta vanguardia insospechada en los años veintes, que encuentras en todos estos caudillos en diferentes cosas. Pero luego, el indigenismo, tú dices, ay, compadre, Carrillo está cincuenta años adelante, ¿sí? En el tratamiento. Y en buena medida, en buena medida, yo creo, por el aislamiento de Yucatán. Yo creo que a Yucatán, este, para llegar, era más fácil llegar a Nuevo Orleans o a Cuba que llegar a México, ¿no? Entonces, es una isla, como dice Paco, es una isla. Lo mismo está pasando en Acapulco en esos años. Era más fácil San Francisco, Acapulco, que Acapulco, Ciudad de México, porque los gachupines impedían que se hicieran las carreteras. No, es un fenómeno, además, la parte curiosa es que no se, se conocen, pero no se vinculan en el año 20, ninguno de estos movimientos. Tienen génesis regionales, algunos contactos con la izquierda chilanga comunista, pero no se conocen los experimentos. Se dan por, por, por regiones. Los alacranes, por ejemplo, de Durango, que es otro fenómeno apasionante, no tienen ni idea de lo que está pasando, o no, no se sabe que tengan idea de lo que está pasando en Yucatán o en Acapulco, o no. Más sí, quizás ver. Son movimientos regionales, ciertamente, ciertamente. Sí, el indigenismo, no le gustaría para nada usar este término a Felipe Carrillo Puerto, es muy notable, digamos, Zapata no hablaba náhuatl, hay un mito, leyenda de que hablaba náhuatl, él no hablaba náhuatl, entendía perfectamente que para poder trabajar en ciertas regiones y ciertas comunidades era necesario traducir al náhuatl los manifiestos y hubo quien les tradujo los manifiestos al náhuatl y se manejaron, pero él no hablaba náhuatl. La revolución zapatista, la revolución del ejército liberador del sur es una revolución agrarista, campesina, radical, sustentada en comunidades en gran medida náhuatl, pero no hay una reivindicación fuerte y expresa del carácter originario de esas tierras, de la identidad, de la cultura y de la lengua, no es tan fuerte. En Yucatán es poderosísimo. La revolución yucateca no solo es una revolución campesina, agrarista, sino que es una revolución maya. De todos los puntos de vista, se trata de la restitución de tierras originarias, se trata de recuperar la identidad de una vieja cultura que hay que volver a reconocer, hay que fortalecer la lengua, hay que fortalecer la identidad. No creo que haya en todo el país en ese momento un movimiento tan radical en términos de decir como gobernador como gobernador hizo publicaciones en náhuatl, digo, en maya, ¿no? Era una parte de su política de reivindicación cultural. Es un indigenismo para llamarlo de alguna manera muy avanzado, es la reivindicación del pueblo maya. Así es, yo creo que en ese sentido es mucho más radical, es muy, muy claro para él que él lo dice y lo dice así, si queremos el socialismo en Yucatán tiene que ser un socialismo maya y si queremos la liberación de los mayas en Yucatán tiene que ser socialista. No puede haber un socialismo en Yucatán que no sea maya y no puede haber una verdadera liberación de los mayas que no sea socialista. Está diciendo esto en el entorno de 1917, la primera revolución socialista, del pendor, pues, de la revolución rusa, de un país también campesino, de un país periférico, como era Rusia, ¿no? Entonces, el socialismo para él es hay que hacer una revolución y si hay que hacer una revolución en la península hay que hacer una revolución con los mayas pero la revolución si quiere ser radical tendrá que ser socialista hay que inventar un socialismo maya o hay que inventar una emancipación maya socialista. En esto se adelanta 10 años a José Carlos Mariategui que dice lo mismo en Perú y José Carlos Mariategui lo escribe, Felipe Carrillo Puerto lo hace, hay una gran diferencia. En el sentido de pensar cómo carajos debe ser una revolución en regiones donde la fuerza de los pueblos originarios es muy grande no en todas las regiones de América Latina es así no en todas partes de México es así en Villa no tendría por qué haber ese indigenismo Yucatán tiene que haberlo lo tiene que haber en Quintana Roo en Campeche lo tiene que haber en Oaxaca lo tiene que haber en Tabasco lo tiene que haber en el sur de Veracruz etcétera entonces y en Sonora los yaquis vuelven vuelven de nuevo a levantar la bandera de los pueblos originales y los derechos originales pero come el obregonismo hasta que los traiciona de la manera más cruda cruel y marrana se me olvidó que estaba Paco y no puedo decir que no hay indigenismo en el norte del país porque también en el villismo hay indigenismo ¿cómo no? claro que sí no pues pero quiero decir en Yucatán era imposible era imposible decir vamos a hacer la revolución sin considerar las reivindicaciones específicas del pueblo maya pero era imposible en ese momento pensar una revolución sin decir que nos enseña el socialismo hay que socializar la tierra hay que socializar los medios de producción hay que socializar las desfidrataciones legisladoras de Benekén hay que esto por un lado por otro lado y lo digo para hacer el comercial de una vez si uno ve el proceso el proceso electoral el proceso político que lleva al triunfo del gobierno de Felipe Carrillo Puerto lo que ve es un proceso de un partido movimiento de un partido que es no un partido de guardia no un partido de cuadros no un partido ideológico sino un partido de masas un partido cuyas bases son las ligas de resistencia y estamos hablando ellos dicen tenemos y electoralmente aplasta a su oposición así es pero aplasta 60 mil pero sin el movimiento social no hubiera podido ganar electoralmente hay un momento en el que hay un momento en el que en el que era muy fácil para ellos cuando triunfa el plan de agua prieta regresa Felipe Carrillo Puerto que estaba en el exilio regresa a Yucatán y la derecha está derrotada y entonces la gente de izquierda que llega con el ejército de ocupación que llega con las fuerzas de la federación que ahora ya es el grupo de Sonora que ahora ya es de la huerta ya es Obregón ya es Calles llegan a quedarse con el pastel a repartirse el pastel ya ganamos entonces vamos a quedarnos con los espacios vamos a repartirnos las curules vamos a quedarnos con el gobierno y dicen es un golpe político es un golpe de estado político el hecho de que tengamos atrás el ejército federal que acaba de ganar ya Carranza no quiere decir que vamos a ocupar los puestos necesitamos ganarnos en las urnas hay que ganar las elecciones si queremos gobernar este lugar y se organiza un proceso electoral y llega al gobierno Felipe Carrillo Puerto con un triunfo electoral contundente después de una campaña electoral cuando tenía la fuerza militar para simplemente ocupar el puesto entonces hay un proceso interesante de un partido que decide que se la va a jugar a la vía electoral que va a hacer actividad política que hace dos congresos muy importantes que tiene un trabajo parlamentario muy significativo y que después gobierna de manera muy integral por ejemplo el tren Maya es una de las cosas que promueve lo que está quedando claro es que va a ser un libro indispensable el tuyo hermano absolutamente pero de verdad creo que por ejemplo el tema de las vías de comunicación para la península carretera es una parte fundamental de la política de Carrillo Puerto el tema de recuperar la importancia de los restos arqueológicos y de las ruinas porque son el símbolo de la cultura maya con el cual se fortalece moralmente el pueblo yucateco pero también como una posibilidad de mostrarle al mundo que Yucatán no es el lugar de las haciendas y no es el lugar de los esclavos del que había hablado Kenneth Turner sino también el lugar de la gran cultura maya y además esto hay que ponerlo en valor porque está en crisis el NQN y si podemos llevar turismo a Yucatán hay que hacerlo o sea suena muy presente todo eso completamente además hay que promover los deportes por ejemplo el béisbol que era otro que más le gustaba a Felipe Carrillo además que tenía grandes facultades como béisbolista que pudo haber sido un béisbolista profesional era bueno entonces en efecto hay una serie de espejos increíbles increíbles se están se están reuniendo una historia toda una serie de rebotes pasado presente reivindicación de ciertos momentos ciertos personajes de la historia reflexiones sobre la unidad nacional que no puede pasar por otro lado que no sea por las comunidades campesinas las cooperativas las ligas agrarias ¿no? el problema de los aislamientos el problema del feminismo radical el problema de hijo está todo ahí ¿no? está todo ahí el internacionalismo de donde venimos pues este los aquí presentes no nos queda otra que decir pues venimos de Carrillo Puerto por eso estamos donde andamos lo que pasa es que esto hay que convertirlo en un debate nacional porque los agujeros históricos que en este país prevalecen producidos por una historia plana chata y burguesa chingada llamemos a las cosas por su nombre están canijos ¿cuándo tenemos el manuscrito Armando la versión final? estoy agregando algunas cosas nuevas que no tenía yo este porque el coronavirus se me atravesó cuando yo pensaba pasar unas semanas en Yucatán visitando ciertos lugares y platicando con algunos investigadores y no lo pude hacer lo tuve que hacer a distancia estoy acabando de revisar más bien de incorporar algo de información nueva yo tendré ya el manuscrito en su versión final no la versión definitiva habrá que revisarlo en unos 10 días no más y por lo tanto podrán ustedes estar trabajando con el manuscrito en no más de 15 o 20 días déjame decir que yo ya leí el manuscrito en su versión digamos anterior y ya está prácticamente terminado ese libro entonces en 10 días tendremos la versión final el título muy afortunado Sukum no sé cómo se pronuncia Sukum Felipe no tampoco lo pronuncio muy bien pero quiere decir hermano o hermano sagrado Sukum Felipe va a ser un gran y va a tener grandes repercusiones yo creo en todo el país y desde luego en Yucatán y en la península vamos a intentar decirlo a toda velocidad a ver si podemos tenerlo los últimos días de este año los primeros del año que viene ¿no? y sí entrar al debate que ladren los historiadores conservadores para poderles devolver la leña en cantidades dobles de las que ladren yo creo que es un libro importante y que forma parte de todo un proceso en que tenemos que tener en las mesas del fondo a Carrillo a Escudero a Primo Tapia a las ligas las ligas las ligas agrarias veracruzanas a los alacranes de Durango creo que es una de nuestras tareas poner la historia olvidada en el centro del debate de quienes somos de donde venimos y a donde vamos sin duda y creo que además no mencionaste pero el revisar por ejemplo estos procesos regionales Yucatán en particular permite repensar también el propio zapatismo zapatismo de Morelos Puebla Oaxaca etcétera porque porque el fenómeno es muy parecido es una región de enequenades y agroindustria enequenera que ha aplastado a las comunidades mayas y en el otro caso una zona de una agroindustria cañera azucarera que ha aplastado a las comunidades náhuatl y una reivindicación del regreso a la tierra el regreso al maíz etcétera en los dos casos y en los dos casos un interesante planteamiento pragmático de cómo una vez que tienes el poder en tu región no vas a aniquilar la agroindustria sino que vas a transformar la agroindustria y ponerla a servicio del proceso de transformación en los dos casos y eso hoy es interesante porque para muchos la tarea es destruir aquello que ha sido que ha hostigado a los pueblos en el caso de Morelos Zapata dice pues no vamos a acabar con los ingenios porque los ingenios nos dan un ingreso económico y generan empleo y en Yucatán dirá Carrillo Puerto sí tenemos que repartir la tierra y volver a sembrar maíz porque si no nos morimos de hambre pero no podemos destruir la industria ingenera porque la industria ingenera es la que nos da ingresos y además genera empleo este practicismo esta necesidad de combinar por un lado una actividad intensiva comercial y por otro lado la actividad campesina autoconsultiva es algo que en Yucatán queda muy claro y que hay que repensar hoy porque también las lecturas de la historia nos llevan a una visión izquierdista unilateral de procesos muy muy visitados muy conocidos como sería el propio zapatismo de Morelos yo empiezo el libro es el comercial precisamente con Carrillo Puerto escuchando a Zapata decir que hay que volver a sembrar caña en Morelos y el desmadre que es tu arma no dijiste que hay que sembrar maíz cabrón porque hay que sembrar caña porque con el puro maíz no vivimos necesitamos también sembrar caña no da no da entonces Felipe se va a Yucatán y dice pues sí hay que sembrar maíz no puede ser hay otra patieta que el libro aborda que es Felipe Carrillo Puerto no son los agraristas agrónomo agrónomo y agricultor él sembraba él sabía sembrar bueno tiene muchas 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 virtudes es tapinguero Felipe Carrillo Puerto es tapinguero bueno no era chapinguero pero bueno estaba a la esquina y es precursor de las medidas de hay andaba con zapatas midiendo los terrenitos con unos mecates sí sí este es otro aspecto notable es decir hoy estamos hablando de soberanía alimentaria estamos hablando de la vuelta a la milpa estamos hablando de la importancia del maíz estamos hablando de las condiciones agroecológicas de una agricultura sustentable etcétera exactamente esto es lo que se estaba discutiendo en el congreso del partido socialista el congreso fundacional en Motul precisamente la vuelta al maíz las condiciones para la vuelta al maíz un manejo del maíz más sustentable no quemar no meter química este producir tus propios alimentos para no tener que importar los de Estados Unidos o de Argentina la soberanía alimentaria la seguridad el darle al campesino la confianza en sí mismo que sus propios alimentos parece que estuviéramos hablando de algunos de los temas que hoy en el campo que es un tema que yo conozco están muy vivos entonces sí estamos ya dando vuelta sobre lo mismo pero ciertamente lo que pasó en Yucatán hace 100 años nos sirve para espejear mucho de lo que está sucediendo hoy en México 100 años después muy bien compren el libro cuando el Fondo de Cultura lo publique y que el Fondo de Cultura vuelva a imprimir libros porque últimamente no he podido imprimir muchos no, no te han llegado a tu casa estamos sacando todas las semanas 6 o 7 libros ¿ya? ¿otra vez? sí ya volvimos a la vida y en esta entrevista va a tener dos versiones la versión recortada que es la que ustedes van a ver ahora de unos 10 minutos desde el fondo y la versión completa que sacaremos en el momento en que esté el libro órale muy bien ¿qué es lo que está sucediendo? ¿qué es lo que está sucediendo?